Hola amigos de Vidas en Red, os presento el Samsung Galaxy Note de 8 pulgadas con la funda oficial de Samsung que por cierto me gusta bastante porque queda muy 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 bien adaptada. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, aquí tenéis la cámara que queda magníficamente, se ve, queda muy 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 bien protegida. No sé si se aprecia. Y en la parte superior, el auricular, la entrada de auriculares, que eso siempre viene bien, que la entrada de auriculares esté arriba. Apagado, control de volumen, esto es, creo que es un puerto de infrarrojos, el S-Pen, aquí lo tenéis, sumamente útil. Y luego, la entrada, el puerto micro USB y los dos altavoces. Suena muy muy alto, suena muy muy bien. Y esto es lo que podemos ver en el terminal. Vamos a ver si ajustamos un poquito. Y si os parece bien, pues apago la luz, que quizás se vea algo mejor y lo vamos viendo. Bueno, el equipo, las especificaciones técnicas no las voy a dar porque ya está la página web y no voy a decir lo obvio. Tiene cámara frontal y trasera. La cámara trasera no es tan buena como la del S4. Yo diría que está más bien a la altura de, no sé, algo mejor que la del S2, seguramente. Y, bueno, todas las tonterías de TouchWiz. Aquí le dan el modo lectura, que hace que la pantalla se suavice la intensidad y no canse tanto la vista. Por supuesto el tema de ventana múltiple, lo cual pues sigue siendo sumamente útil. Yo puedo tener aquí en la ventana un múltiple Dolphin Browser y luego Falcon Pro por otro lado. Y aquí tengo, pues, Twitter y mientras tanto aquí, pues, puedo estar viendo, navegando por Internet y haciendo, pues, lo que sea, ¿no? Vamos a meternos aquí y vamos a meter... Vidas en red. Perfecto. Y aquí estamos en vidas en red. ¡Qué maravilla el reconocimiento de voz en Android! ¡Fantástico! Y aquí lo tenemos, vidas en red. Y aquí tengo el Twitter. Y, bueno, esto es una de las grandezas del TouchWiz, una de las poquitas cosas por las que se salva. Muy bien. Eh, lo demás, pues, lo demás es... Yo aquí tengo, como siempre, HoloLauncher. No, perdón, perdón, no tengo HoloLauncher. Tengo el que viene de... Por... Oh, sí, sí tengo... Un segundito. Sí. Sí, tengo HoloLauncher. Ya ni me acordaba. Sí, porque tengo aquí todas las tonterías estas. Quiero... De lo que sí quiero hablaros es de algo que a mí me resulta sumamente útil. Las aplicaciones que uso de Android ya las conocéis. Es... Es Notes. Es la aplicación, una aplicación de productividad que tiene el Galaxy Note. Y que, para mí, lo hacen muy útil. Eh... Yo tengo iPad desde el iPad 1. Ahora mismo tengo el iPad 3. Eh... He tenido el iPad Mini, lo he tenido bastantes meses. Y al final he optado por vender el iPad Mini y comprarse... Comprarme un Note. ¿Por qué? Pues porque... En cuanto a tamaño, me parece el tamaño adecuado para ir a todos lados. Como lector de libros, cumple su propósito. Tiene cámaras frontales y traseras muy buenas. Eh... Tiene las aplicaciones de Android que... Que ya, para mí, están a un nivel que no me hacen echar de menos iOS, sinceramente. Y luego, pues, en el caso del Note, pues tiene estas herramientas de productividad. Donde... Puedes tomar notas y hacer cosas como las que ves aquí, ¿no? Aquí en... Una plantilla económica. Pues aquí hay gente que te pone un ejemplo de tomar notas con temas de gráficas. Eh... Esto es, bueno, era la plantilla educación. Esta es la plantilla business. Una especie de formulario. Súper profesional. Esto lo exporta a varios formatos. Al formato de notas, de notes. Pero también lo exporta al formato de... A PDF y a formato de imagen. Una opción que tiene muy interesante. El S-Pen tiene un botón. Un botón. ¿Y qué te permite hacer el botón? Pues te permite recortar cualquier cosa y luego pegarla. Imagínate que estás navegando por Internet. Pues puedes recortar la imagen o aquella porción de la pantalla que te interesa y pegarla. Y eso está muy, muy bien para tomar notas o lo que sea. Bueno, pues fijaros, hay una cantidad de herramientas que nos permite aplicar colores, paletas, etc. Bueno, creo que ya está bien de ver todo lo que se puede hacer y vamos a crear una nota. Estas son las plantillas que aquí tenemos, ¿no? Diario, una plantilla vacía, una de viajes, una formato revista. Yo voy a escoger un formato de nota normal. Y, bueno, funciona, la verdad, que asombrosamente bien. Dentro de las herramientas, pues tengo todas estas, ¿no? Una especie de rotting, pincel artístico, pincel caligráfico, lápiz y bolígrafo mágico. ¿Veis que ni siquiera lo estoy pulsando? Note tiene una función, se llama Air Wizard, donde simplemente marcando, de hecho no sé si se ve en el vídeo, pero yo no estoy tocando, pero puedo ver, puedo ver dónde está señalando. Este es un trazo muy fino, que es el que yo utilizo. Una cosa, puedes apoyar la mano sin hacer falsos contactos, con lo cual puedes tomar notas exactamente igual que si estuvieras escribiendo en un cuaderno. La precisión es increíble. Vamos a poner un trazo más gordo. Tenemos la herramienta de borrado, una especie de goma de borrar. Y aquí tenemos un trazo donde podemos aplicar presión, ¿sabes? Más fina. Esto, imaginaros, para la escritura árabe. O la escritura, distintas escrituras asiáticas, que, pues fijaros, ¿no? El trazo, no me acuerdo, dependiendo de la presión, porque el puntero del S-Pen es retráctil. Podemos aplicar distintos trazos, pero también distintos colores. Y luego también podemos aplicar distintas brochas. El efecto de un lápiz, donde tienes el granulado propio del grafito. La verdad que me encanta esta herramienta de productividad. Luego, hay más funciones como grabar notas, hacer una búsqueda en internet, o grabar el esbozo que vas haciendo. La herramienta de deshacer, insertar texto o insertar imagen. Aquí tienes dentro de herramientas de productividad, coincidencias de forma, coincidencias de fórmula o coincidencias de texto. Voy a añadir una página. Y fijaros lo que voy a hacer. Me voy a meter en Amazon. Una cosa que decía, que ha dicho Cafetero, que le gusta, él tiene el de 10 pulgadas, que le gusta mucho del S-Pen, es que incluso a la hora de navegar por internet, el S-Pen te permite una precisión que no te da el dedo humano. Yo ahora voy a presionar el botón que hay en el S-Pen, que tiene un botón. Y entonces lo que voy a hacer es recortar esta imagen. Este es el Acer W3, que el otro día me recomendó el amigo Chemi. Y ahora me voy a ir a una nota, a esta nota que he guardado, y me la ha llevado aquí. Y entonces aquí yo ya tengo mi imagen y puedo decir, este es el Asus, si no me equivoco era el W3. W3, que por cierto es un tablet de, creo que son 8 pulgadas, que tiene Windows 8. Windows 8 versión Tochaca, y que está muy muy bien de precio. Entonces fijaros, esta herramienta de pegado, pues para temas de blog, notas, es increíblemente útil. Bueno, pues estas son algunas de las funciones que tiene. Y luego yo, si quisiera esta nota, llevarla a otro sitio, tienes la opción de compartir, eliminar, etc. Y lo puedes guardar como solo texto, archivo de imagen, en formato JPG, el archivo de nota, SNB o un PDF. Yo que soy muy dado a escribir mi diario, pues yo escribo aquí mis notas, como si fuera un cuaderno cualquiera, y lo subo a PDF a Dropbox, ya que una de las bondades de Android es, que al tener un sistema de archivos abierto, puedo llevar a cualquier aplicación, cualquier tipo de material que yo haya creado aquí. Bueno amigos, pues este es el Note 8. Gracias por el tiempo que me habéis dedicado. Esto es Vidas en Red y hasta pronto.